¡Vamos allá! ¡Mucho cuidado, Neil! ¡La cabeza! ¡Sí! Parece que Avery se construyó una Cueva del Pánico. ¿Hasta dónde llegará? ¡Mierda! Vamos a descubrirlo. Cerradura. Llave. Espera, ¿y si es una trampa? Tampoco tenemos muchas opciones. Pero... Tengo un buen presentimiento. ¿Eh? Hazlo. Vale. ¿Lo ves? Bueno, al menos no hemos volado por los aires. ¿Me habrás traído un cuchillo por un casual, no? No. Pero ese tiene una espada. Anda, ayúdame a balancear esto. ¡La tengo! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Ah! La tengo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Levántate! Gracias, Capitán Eiberi. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Elena? Elena. Elena. ¡Vamos! Mi héroe. No, no empieces. ¡No! ¡No es gracioso! Tú lo hiciste mucho peor. Casi me da un maldito infarto. Déjame escucharlo. A mí me suena bien. ¿Te das cuenta? De que ahora estamos en paz por todo lo que te he hecho, ¿verdad? Sí, hasta la última cosa. No, ni de coña. Dios, estás hasta arriba de barro. No sé si sabes que tienes una idea muy rara de lo que es romántico. Sí, puede que ya me lo hayan comentado antes. Buena charla. Buena charla. Tiene que ser santa. Vamos. Esa. Está rodeada. Venga, vamos a ver. Pero qué gusto de verte. Sí. ¿Qué tal si nos largamos de esta puta playa? Por supuesto. ¿Encontraste mi mechero? ¡Ahí, under yourself! ¡Mierda! ¡Estamos un plant de lacto. ¡Está no te libras! ¡Hay que cargarse el RPG. ¡Vamos! 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 ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Qué es eso? Me esconderé aquí. Aquí arriba hay un nuevo cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es que no se rinde nunca! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Vamos! ¡No se rinde nunca! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡Dios! ¡Seguir, seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú sigue! ¡Yátame! ¡Oh, Thirst! ¿Souly? ¿Qué tal, Nate? ¡Cuidado! ¡Lánzame el RPG y pírate! ¡De hecho! ¡Se acabaron los jueguitos! ¡Estaba con esos capullos! ¿Vale? ¡Encantado! ¡Dios y la libertad, idiota! Sonaba mejor en mi cabeza. Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno. Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí. Sí. Hemos oído explosiones. Creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ha habido algunos sustos, pero... me ha cubierto. ¿Eh? ¿Qué tal? Un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. ¿Qué listo? Oye... Sobre lo de Alcazar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa. Al otro lado del pueblo. Vale. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. ¡Eh, eh, eh! Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale. Podemos hacer eso. O podemos ir en aquella dirección. Que es un atajo. ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery. A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Eh, Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja, por ahora. ¡Ja, ja, ja! Podemos hacerlo. ¡Venga! ¡Eh, mira bien! Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. ¡Exacto! Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña. Ahí es donde está el tesoro. Y ahí es hacia donde va Rafe ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano. Pues descubriremos donde se hundió. La leche. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí. Han visto esta... obsesión antes. Sam. Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. Vamos. ¡Salta ya! Meid, dame la mano. Esos. ¡Sam! ¡Qué puta! ¡Sam, vamos! Muy bien. Venga, salta. Yo te cojo. Vamos. No. No, 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 no. Ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... Solo... Salta. Tengo que ver cómo acaba esto en azar. Sam. Escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! ¡Terco cabezota! ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! Ya te tenemos. ¿Preparado? Espera. Lo tengo. Muy bien. Perfecto, ¿veis? Esto no aguantará. Nate, ve. No, lo tengo. ¡Venga! Gracias. ¡Vamos! 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 Y yo a ti, vaquero. ¡Vamos! 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 Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejadlo. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves Tenemos el final ahí delante Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva No voy a pisar su barco Nadine, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada Tenemos millones en oro justo aquí, y nuestras vidas, eso ya es algo No me extraña que los tuyos te hayan abandonado ¿Cómo dices? Estamos a punto de hacer historia, y te quieres largar con el premio de Consola Acción Una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco Si consigues salir con vida del barco, puede quedárselo Se lo habrá ganado, joder Al contrario que tú Oye, mira, podemos pasarnos el día aquí insultándonos, o podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora Lo malo de los mercenarios, Nadine Es que su lealtad no se gana Se compra Ahora vamos O acabamos esto Juntos O se acaba Todo aquí Vayamos a hacer historia Buena chica Hagámoslo Hagámoslo ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? O si, cuál es el punto Quedr protests Y ya no se va MuRegres Veniu Y ya no se va ¿Es que? Y ya no se va Espera No se va ¿Qué es eso? Oh, no. Fíjate. Ahí está tu tesoro. La leche. ¿Vale a la pena? ¡Eh, Nate! ¿Dónde está Sam? Lo tengo aquí. ¿Sam? Tranquilo. Está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No. De eso nada. Puedes quedarte el tesoro. Solo deja que me lleve a mi hermano. Después de todo lo que ha hecho... Qué noble eres. Pero no... Si nos quedamos más, acabaremos muertos. ¿Es lo que quieres? No he dicho eso. ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie. Haz el favor de quitarle el arma a Nate. Dámela. ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo. Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate. Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Aparta. Pero tú y tu hermano... ...nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio. Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis. ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma. Nadine. No te la pediré otra vez. ¿Estás siendo muy estúpida ahora? Mira ahí. Nadine, deja de hacer... ¡Dios! He dicho que mires. Vale. Un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros. Pero está claro quiénes son. Venga, ilumínanos. Son Eiberi y Tio. Se mataron entre ellos. Mira qué bien. ¿Y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro... ...se llevan lo que se merecen. ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo. Me da igual si vosotros palmáis. Nadine. Espera. Hasta la vista. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Rafe, se ha largado. Échame una mano y saldremos de aquí. No, no. No, ni de coña. Ayúdame con Sammy. Te ayudaré a abrir la puerta. No voy a poder disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguir respirando. Vale, pero... Cálmate. Puedes practicar esgrima cuando salgamos. ¡Nate, cállate! En serio, Rafe. Esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desierto de Ruval Halle. ¡Para allá, Rafe! ¡Joder! ¡Podemos salir de aquí juntos! Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. ¡Para allá, Rafe! Nathan Drake es una leyenda. Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? Venga, Rafe. Entiendo que me aborrezcas un poco. Pero, mira, Nate. Tu grandeza no es nada. No eres nada. Y ya te advertí que te apartarás de mi camino. ¡Ah! 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 Lo he sacrificado todo para encontrar a Avery. Y no voy a dejar que un par de ladrones, un estafador senil y una periodista acabada me lo arrebaten. ¡Ah! Te preocupa. Tanto esa panda de perdedores que me aseguraré de que corran tu misma suerte. ¡Guardia imbécil! Ese es el espíritu. ¿Sabes usar la espada? Sí. Hay que clavar el extremo afilado, ¿no? Vaya, sería divertido. ¡Ah! ¡Vamos, Nate! Vamos, deja de retrasar y olvidarme Estoy cansado Parece que vamos avanzando Vamos, deja de retrasar Venga, leyenda Vamos, leyenda Vamos, leyenda Este es el Nathan Drake, del que todos hablan Muy bien, muy bien Hemos acabado Me llevo a mi hermano y nos largamos Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo ¿Sabes qué, Nate? Bajo esa fachada bravucona solo eres un crío triste Con delirios De grandeza Que no tiene ni puta idea de esgrima Adiós, Nathan Drake No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Eso es bueno No me lo pongas fácil Toda mi vida Me han dado las cosas En una puta bandeja de plata Todo Menos Me lo he ganado Todo ¿Quieres ser el tesoro, Rafe? Estoy Venga, salgamos de aquí Lo intento Peso demasiado Prueba otra vez Imposible Otra vez Imposible Venga Escúchame Escúchame Lo único que quería Era encontrar el tesoro contigo Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, hermanito, ¿vale? Está bien No A ver, Nathan Tienes que irte Seguro que puedo Seguro que puedo Suerte Vos, Nathan, necesito saber que estás a salvo No, no Nathan, esto va a volar por los aires Eso es Eso es ¿Qué es lo sabes? Confía en mí Me agacha la cabeza Hazlo Hazlo Vamos Venga Venga Estás como un fencerro Cabrón Mira a quien fuera Vamos Esa es nuestra salida, Nathan Vamos No pares No pares Estamos tomando Lo mismo He Dísimo Me agacha Sam, no pares. No pares, venga. ¡Nate! ¡Nate! ¡Hey! Ven, te tengo. ¿Estás bien? Sí. Oye, Sully, los tengo. ¿Dónde estáis? Justo aquí. No, 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 no. ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. ¿Y no queréis que os lleve a casa? Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Sully. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, 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 ¿qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago. Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso, tenía sentido. En su defensa diré que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam, ha sido toda una experiencia conocerte. ¿Sólo la mano? Bueno. Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivery estaría... ¿Satisfecho? Pero en vez de eso, me siento como si tuviera un... vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final... Siempre te queda esa sensación. A veces tienes que... Decidir qué quieres quedarte y... Qué quieres dejar ir. Aún no estoy en ese punto. Además, me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Por ahí. Bueno, gracias. Es hora de irse. Sí. Sam, hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga, venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto, tenía una especie de negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues, con esta gente, sí. Diría que sí. Pues, conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido voltar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un purito? No te pases. Ah. Eh, buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es, supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero seguro que lo lograré. Ha sido duro, pero al final hemos llegado a un acuerdo que nos beneficia a ambos. Eso es genial. Eso es genial. ¿Te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte el negocio? ¿Ah? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera. Espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Esto es... Perfecto. ¿Te va en serio? Nate, has de saber que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas a comprar Jameson Marín? Vamos a comprar Jameson Marín. Ah, bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia. Y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. Cielo, a ver. Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. Ya. La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi... carísima cámara. Caray. Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien... le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O... Podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. No. Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado. ¿De verdad? No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra ti? Un tres. Ya, estarás más cerca del once. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Sí. No, señor. Bien. Vale. Acepto. ¡Oh! ¿Dónde están? Se dejó las llaves. Se dejó las llaves. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Vaya. Ah, lo sabía. Por un lado da miedo. Y por otro mola. No hay manera. No hay manera. Caray. Dios mío. Hola. Henry Avery El robo del Gansway Un momento, ¿puesta por el tesoro de Avery? Ni hablar ¿Es papá? Sigpargis Magna La grandeza nace de pequeños comienzos ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Hola! Te buscábamos ¿Qué haces aquí? Ah, os estaba buscando Ya hemos cargado el barco, listos Guay, enseguida voy ¿Por? Ah... Es que tengo que... Ah... Eh, he dicho que no os enfadéis Las llaves Bueno... ¿Qué has visto? Nada, solo... Bueno, esa foto vuestra con Sully Con muchos tesoros españoles Y una escopeta Sí Esto tenía que pasar, será mejor que se lo contemos Aún no está lista ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca Sí, esa boca Lo siento Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario O al menos una especie de calavera de plata No, creo que no estoy preparado ¿En serio? Nate Es hora de contárselo Eso, ya es hora Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto Eso es diferente y lo sabes A ver, si os metisteis en líos chungos No pasa nada Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué graciosa ¿Mamá? Muy bien Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este hombre tón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico Tenía pinta de ser un timador Sí, un timador guapo No, ni siquiera nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que me sueltas y me financias el viaje Te conseguiré el ataúd de ser Francis Drake Y que conste que cumplí mi parte Sí, y también nos conseguiste unos piratas sin donesios No, venga ya, aquello no fue culpa mía A ver, chicos, parad Me estáis diciendo que os atacaron piratas Después de encontrar el ataúd de ser Francis Drake ¿Es eso? Sí, eso, eso es Y una mierda Esa boca Porras Mejor Muy bien, podéis seguir ¿Sabes qué? El sol está alto El barco está listo y el viento acompaña ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar Vamos Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado La ciudad de... Bueno, esa es la leyenda Al final solo era una estatua Una estatua maldita ¿Me habías en serio? Sí, en serio Pero ya llegaremos a eso El mapa nos condujo a las profundidades de los años El mapa nos condujo a las profundidades de los años